Es un hecho y nos da mucha satisfacción poderle contar como administración municipal a la comunidad que logramos los 10.700 millones de pesos, que es lo que cuesta el proyecto de la red de adopción, la reposición de esa red de Santa Juana, un proyecto anhelado, trabajado en los últimos años. Le pusimos un gran empeño, sacamos los diseños, presentamos el proyecto, buscamos el acompañamiento, la gestión y la ayuda y hemos dejado firmado el convenio para hacer este sueño una realidad, que en Llanomal tengamos continuidad, calidad y cantidad del agua para todos nuestros habitantes. Poder decir eso en un municipio es un gran logro y es tener allí un gran tesoro porque cuando no hay servicios públicos, especialmente de acueducto, sin duda que no hay progreso y no hay desarrollo. Logramos entonces el gobierno nacional nos financiara el 100% de este proyecto.